Aquí estamos en un paciente con una hernia L5S1 izquierda con dolor tumbado. Como siempre digo, utilizaré un procedimiento poco invasivo con el microscopio. Se realizó una microdicectomía lumbar L5S1 izquierda, que quiero recalcar que aparte de los resultados buenos en general que tiene, porque el paciente se recupera rápidamente, podría hacer una vida normal en menos tiempo que cualquier otro tipo de intervención quirúrgica. En esta época que vivimos, en que en los hospitales debemos estar lo mínimo posible, este paciente se va de alta a su casa mañana, a no ser que sufra alguna complicación, que eso es raro, no es lo habitual. Entonces, vamos a empezar al quirófano y quiero desearle a todos, un feliz fin de semana, en estancia de un metro entre el que me está grabando o más, y que tengan un buen día hoy en familia, aunque creo que les está saliendo por ahí, que den un buen paseo, siempre respetando las distancias de seguridad, que les recuerdo que más importante que la mascarilla es mantener las distancias, mantener las distancias y evitar tocar objetos que puedan estar contaminados. Bueno, un beso a todos, que disfruten del día y que sean felices. Adiós. Y me pongo mi mascarilla. Chau.